Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial donde vamos a explicar cómo insertar un texto en una imagen y que quede lo más realista posible. Lo primero que haremos será abrir nuestra imagen. Si al abrir nuestra imagen nos aparece esta ventana que falta el perfil podemos dejarla tal como está o asignarles nuestro perfil que es el que utilizamos normalmente para editar nuestras fotos. Una vez abierta nuestra imagen nos iremos a la herramienta rectángulo. Aquí hay que tener en cuenta un detalle importante que es a la hora de configurar nuestra herramienta porque si nosotros la ejecutamos o sea hacemos un rectángulo como tal en la parte superior nos va a aparecer una serie de configuraciones. Dependiendo como lo tengamos seleccionado nos hará una cosa u otra. Para nuestro ejemplo lo que debemos hacer es utilizar el comando forma o la opción forma porque de esta forma valga la redundancia vamos a poder crear una nueva capa en los ajustes que aparece en la parte superior podemos decirle como queremos el relleno el trazo etcétera etcétera y de esta forma podemos crear nuestro ejemplo. Lo que haremos a continuación será picar con el botón derecho sobre la nueva capa que se ha creado y convertiremos esta capa en un objeto inteligente. Lo que haremos a continuación será dar forma a esta capa en función de donde la queramos ubicar en relación a la imagen. En mi caso yo lo que haré es pegarlo en el lado derecho de la imagen donde está la montaña derecha y ahí ajustaré la capa lo mejor posible según la idea que yo tenga para luego al insertar el texto aparezca lo mejor y más alineado posible en la imagen. Los ajustes que podemos realizar pueden ser en las cuatro esquinas como tal o bien utilizando la herramienta que tenemos justamente donde aparece validar o cancelar la que aparece para insertar varios puntos más en ese cuadro para modificar los esos puntos a nuestro antojo y también en relación a la imagen si hubiera a lo mejor algún perfil que viniera digamos sobresaliente o quizá entrante a la roca y conseguiremos un efecto más realista a la hora de realizar este tipo de ajustes. Ya eso va a depender un poco del tiempo que le echemos y sobre todo de la cantidad de realismo que queremos dar a la imagen. Una vez posicionado este cuadro en la ubicación que nosotros queremos para el efecto, en este caso para el ejemplo que estamos mostrando, lo que haremos es hacer clic dos veces sobre el cuadro donde nos aparece el iconito de la imagen. Al hacer doble clic sobre ese icono de la imagen lo que le estamos diciendo a la capa es que se nos abra en una nueva pestaña y en esta pestaña lo que podemos hacer es hacer modificaciones que luego va a repercutir sobre la capa en cuestión pero que digamos no va a afectar directamente a la hora de realizar las modificaciones sino que cada vez que queramos hacer una modificación lo tendremos que hacer de esta misma forma sobre este objeto inteligente para digamos que se vea luego en la imagen final o en este caso en la capa de la imagen. Deshabilitamos la visibilidad de la capa y lo que vamos a hacer es con la herramienta texto crear un texto. El texto a insertar es libre, normalmente viene relacionado con lo que queremos digamos aportar a la imagen o representar en la imagen. En mi caso como son montañas pues bueno lo más sencillo montañas rocosas que para este ejemplo viene ideal. Luego podemos coger y posicionarlo en lo que es el cuadro de forma que quede lo más centrado posible o lo podemos posicionar en función de como nosotros lo hayamos diseñado para que quede lo más simétrico o asimétrico dependiendo el resultado final que queramos obtener. Le podemos dar color si queremos añadir de color o cualquier otro tipo de efecto que luego se verá representado en la capa donde estamos modificando la imagen principal. Todos los cambios subtenefectos le damos a validar y cerramos lo que es la pestaña. Una vez cerrada la pestaña nos aparece la opción que le damos a guardar y una vez que le demos a guardar nos manda directamente a la pestaña donde estamos realizando el trabajo. Y aparece precisamente la imagen ya diseñada con la forma que le dimos al principio. Esta imagen la podemos aumentar, disminuir, etcétera, etcétera. Hacemos doble clic sobre la capa y se nos abre estilo de capa. En el último apartado del todo donde aparece capa subyacente podremos variar los ajustes. Podemos variar los cursores tanto para los tonos negros como los tonos claros para ir modificando los parámetros y que la imagen, en este caso el texto que nosotros habíamos puesto, vaya apareciendo poco a poco y se vaya viendo conforme a como si estuviera pintado en la pared de la montaña. Y entonces con esta modificación de los parámetros, tanto de los tonos negros como de los claros, o de los oscuros y los claros, lo que haremos es que vaya apareciendo progresivamente el valor de lo que es el tono de las montañas. En este caso los tonos negros y tonos claros. De esta forma nos van a aparecer las letras como si estuvieran pintadas sobre la roca, dando el efecto que estábamos buscando en este ejemplo. Una vez tengamos ajustados los valores deseados, le damos a OK, aceptamos lo que son las modificaciones, los ajustes que hemos realizado y tendremos ya lo que es la imagen con el resultado final de este ejemplo, que es unas letras pintadas, digamos, añadidas a lo que es la ladera de la montaña, de la roca, con el efecto como si estuvieran pintadas sobre ellas. También podemos hacer o podemos coger cada una de las puntas de lo que es la imagen, de lo que es esa capa y podemos modificar el tamaño. Y podemos modificar tanto el tamaño como los valores y ajustarlo a nuestro gusto, de forma que quede lo más realista posible si queremos llegar hasta ese punto y si solamente lo que queremos es añadir un texto tal cual con este efecto, pues lo tenemos aquí sin problemas. Si ejecutamos de nuevo lo que es la capa, la capa en este caso la podemos abrir, se nos abre una nueva pestaña y podemos modificar el texto que en este caso inicialmente habíamos puesto, que en este caso eran montañas rocosas. Bueno, pues si modificamos este texto y por ejemplo ponemos cañón del colorado, una vez que nosotros hagamos estos ajustes, modifiquemos el texto y hacemos la misma operación que hicimos al principio cuando añadimos el texto de la explicación, automáticamente se nos va a volver a los valores en la imagen principal que teníamos modificando directamente los parámetros y en este caso el texto, que si en el principio fue cañón de montañas rocosas, bueno, pues en este caso es cañón del colorado y podemos poner el texto que quedamos. Y de igual modo tenemos el mismo efecto, con lo cual se puede utilizar en otras fotografías o inclusive ya sabiendo cómo utilizar este efecto, podemos utilizarlo y añadirlo para efectos posteriores en fotografías o montajes que queramos realizar con Photoshop. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!